Buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Saludo con enorme afecto, reconocimiento al gobernador del estado de Zacatecas, a Miguel Alonso Reyes, quien el día de hoy, después de haberle dado un informe a los zacatecanos en pleno, cumple, cumple con el PRIismo y cumple con su obligación militante de darle también un informe satisfactorio de su trabajo al PRIismo de Zacatecas. Sí, el día de hoy, gobernador, el PRI le cumple a Zacatecas, y cómo no pensar en ello. Lo comentábamos hace un momento con el gobernador de Aguascalientes, nuestro amigo Carlos Gonzalo de la Torre, quien, al igual que Miguel Alonso, es un exitoso gobernador de su estado. Hemos visto crecer la región, rescatando la seguridad pública perdida. Sí. Cómo no apreciarlo, la verdad, mi querido Genaro Borrego, cómo no apreciarlo, mi querido Arturo, Arturo Romo. Esa seguridad, esa seguridad que todos ustedes, Pedro de León, vieron que se le daba a Zacatecas y posteriormente se perdió. Y en un momento difícil para México, significó también falta de crecimiento de Zacatecas. Hoy solamente quienes no tienen memoria no podrán recordarlo, o por cierto, interesadamente a lo mejor lo ocultan. Pero es el PRI quien le trajo nuevamente la seguridad a Zacatecas. Pero hay que estudiar a la memoria. Siempre la memoria es una fiel compañera. Y esta es la que nos va a permitir ir hacia el 2016 a representar un triunfo aquí en Zacatecas. Esa memoria ayuda mucho. No hace muchos años, aquí en Zacatecas, visitándolos en el 2010, Miguel, como presidente del Senado de la República y como coordinador del grupo parlamentario del PRI del Senado de la República, en donde coincidíamos también con Carlos Lozano, al hacer campaña para rescatar a Zacatecas, Miguel Alonso se comprometía. Se comprometía a darle nuevamente vigor a su economía, rescatando la seguridad pública y dando oportunidad y empleo a la mayoría de los zacatecanos. Hoy, el informe que nos rinde Miguel Alonso Reyes, habla de que cumple el PRI en Zacatecas. Hacerlo de esta manera solamente nos invita a reflexionar un poco y no les voy a robar mucho tiempo, pero no voy a perder la oportunidad de platicarlo con ustedes. Sobre todo hoy, que están aquí nuestros amigos exgobernadores, dirigentes sociales, presidentes de nuestro partido, de comités municipales, expresidentes de nuestro partido, presidentes municipales, gracias a su magistralía aquí en Guadalupe, mi querido señor presidente, la próxima en Zacatecas, mi querido presidente de la República. Saludo a todos mis amigos presidentes municipales, antipostados locales de Zacatecas. Saludo a nuestra amiga Lila, compromiso, hoy nada más Zacatecas tiene una presidenta municipal en sus más de 50 municipios. El compromiso debe ser muchas presidentas municipales en el futuro. ¡Claro que sí! Solamente así el PRI podrá haber tenido su otra mitad, la mitad que le corresponde a las mujeres, a las mujeres zacatecanas en la política, pero déjenme decirles algo, después de este entusiasmo femenino. Pero déjenme decirles algo a propósito de la memoria. Ese 2010, Miguel, recorriendo Zacatecas juntos, viendo cómo se ganaba una elección, haciendo compromisos con los zacatecanos, también nosotros hablábamos de lo que seguía. Y lo que seguía era que en el 2012, rescatando Zacatecas, se rescataba también la presidencia de la República. Y es así como rescatando el 2010 Zacatecas, en el 2012 Zacatecas le dio a la presidencia de la República, al candidato Enrique Peña Nieto, la mayor votación, porcentualmente hablando, que tuvo en la República. Pero es que la política se hace a través de resultados. No hay otra forma, cumpliendo la palabra, abriendo los espacios, garantizando inclusión y sobre todo asegurando la unidad, la unidad entre todos nosotros. Ese es el propósito de un partido político. Y eso es lo que venimos a comprometernos. Y él lo dijo hace un rato Pepe, nuestro querido presidente del PRI en el Estado, Pepe Olvera. Ya se abrió el proceso electoral. Se abrió para todos. Y se nota que se abrió porque ya varios se están anotando. Y qué bueno que así sea. Que así sea y que el propósito sea ¡Viva! 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 Y que el propósito sea caminar en la inclusión, en la unidad y en la visión de un Zacatecas que tiene que seguir adelante, creciendo y cumpliéndole a los Zacatecanos. Por eso estamos aquí. Ganamos el 2010, el 2012. Y en 2012, Enrique Peña Nieto le cumplió a los mexicanos. Hizo las grandes reformas que están transformando a este país. Se atrevió apostó y cumplió. No es de gratis. Entonces que tengamos nuevas reglas del juego entre capital y el trabajo. Difícil, difícil conciliarlo. Y lo saben ustedes muy bien. Pero tenemos nuevas reglas que garantizan seguridad para la inversión. Hay nuevas reglas también para poderle dar a los mexicanos, a los Zacatecanos mejor educación. Vamos. La reforma educativa por la que tanto hemos luchado, la que hicimos en la Cámara, la que hicimos judíos, la que hicimos, Tito, en la Cámara de Diputados, es para lograr que los Zacatecanos, que los mexicanos, podamos competir en igualdad de condiciones. Vamos. Si en México hay desigualdad heredada por muchos años, la única manera de igualar a los mexicanos es con educación igual, que nos garantice competir en igualdad de circunstancias. Todo lo demás es simple discurso. Por eso es que no cedemos un solo espacio a aquellos enemigos de la reforma educativa. Aquellos que dicen que no les gusta la reforma porque tienen que evaluarse a los maestros. Se evalúa a los maestros para que los maestros tengan mejores posibilidades de enseñarle con una educación de calidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo competir en el futuro. Cómo no recordar que se ha hecho una reforma también para evitar los monopolios en el país, para hacer que existan más jugadores. ¿Por qué no recordar también que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó una reforma en materia de telecomunicaciones que ya están dando resultados? Están dando resultados tanto la reforma educativa que le permite tener mejor evaluación para los maestros y por eso más calidad en la educación, como también la reforma en materia de prohibición de los monopolios porque mete más jugadores a la competencia como las telecomunicaciones. Algunos de nosotros y sobre todo nuestros paisanos que están en Estados Unidos podrían ignorar que hoy son más baratas las telecomunicaciones, que hoy no se cobran las largas distancias, que hoy ya no nos cobran en los recibos, que hoy ya no nos cobran en los recibos una serie de servicios que nosotros ni contratábamos. Bueno, todo eso viene en la reforma de telecomunicaciones que hicimos en el Congreso y que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto. También hay reformas muy importantes en materia de buscar cómo reducir y acabar con la falta de transparencia o la corrupción. Esa debe ser una de las tareas en las cuales no debemos desechar. Pero si algo ahorita recordaban aquí en Zacatecas es una reforma que hicimos juntos y esa reforma es en materia de energía, en donde se incluye lo que por tanto tiempo buscábamos y que exitosos gobernadores en el pasado estuvieron peleando con el gobierno federal para que se les reconociera que a Zacatecas debería de regresar buena parte de los beneficios que se llevan las compañías mineras. Y eso es en base a un impuesto. Y lo hicimos juntos, lo hicimos juntos, lo hicimos juntos de tal suerte que, y lo recordarás muy bien Alejandro Tello, lo recordarás porque el Senado y la Cámara de Diputados trabajamos por ello. Y hoy lo que tenemos es que a Zacatecas deberán de venir cantidades cercanas a los 500 millones de pesos en este año. Y ahí, Pedro, tú nos tienes que ayudar, porque nuestra amiga Encelatu es donde se encuentran los recursos para que se le envíen a Zacatecas. ¡Vamos! Se inició en septiembre ya el año electoral. Se nota, ¿verdad, Senado? Se nota. Pero bueno, lo importante es que lo iniciamos con el pie derecho. Lo hicimos, como bien lo señalan aquí los Zacatecanos, cumpliendo, porque el PRI cumple, Miguel Alonso cumple. Todos estamos ciertos de que estamos saliendo adelante. Vamos, la reforma energética que se hizo en el Senado, en la Orteillo, en los diputados, la reforma energética también trae el gasoducto. El gasoducto va a traer crecimiento económico. ¡Ojo! La competencia económica se da porque tenemos servicios baratos y también porque tenemos energía barata y porque tenemos educación de calidad. Solamente así vamos a competir. Recuerdan ustedes, y Arturo no me dejará mentir, que para el siglo XX, finales, un país era competitivo porque tenía mano de obra barata. Pues en el siglo XXI eso cambió. Un país es competitivo porque tiene educación y trabajo de calidad y bien remunerado y porque tiene energía barata. Podemos entonces ver cómo algunos empresarios, sobre todo en los estados del norte, prefieren ir a invertir incluso en Estados Unidos, pagar mucho más por los salarios, pero tienen energía suficiente y barata. Nosotros tenemos que darle aquí a los inversionistas nacionales y extranjeros que vengan a México, a Zacatecas, energía barata. Para eso es el gasoducto. Y el gasoducto pondrá a Zacatecas también en el mapa de la mejor competencia para atraer inversión. Vamos a competirle muy bien a Aguascalientes ahora. Vamos a hacer que salgan las cosas mejor. Bueno, es que Carlos también es un gobernador que cumple y es un PRI que le cumple a Aguascalientes. Pero déjenme, déjenme además de saludarlos, no enfadarlos. Vengo hoy a Zacatecas como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a decirles que en el PRI nacional siempre se tiene en el corazón a los turistas, a las turistas de Zacatecas que no ignoramos, no podemos dejar de recordar que el regreso de la paz a Zacatecas nos trajo el PRI, que los empleos y el crecimiento económico rescatado nos trajo un gobierno eficaz del PRI y que el PRI quiere refrendar. En el 2006 un triunfo electoral porque sabe, sabe que ha cumplido y los que cumplen son los que merecen nuevamente el gobernar. Habremos de procesar el tener tantos y tantas y tan buenos candidatos a distintos puestos de elección popular. En el PRI todos cabemos siempre y cuando tengamos el mismo objetivo. Y el objetivo es un Sonora, un Sonora y un Zacatecas con crecimiento. Y un Aguascalientes todavía mejor. Me traicionó el subconsciente porque rescatamos Sonora. Y rescatamos Sonora con un objetivo. El objetivo es sacarlo también de la inseguridad como lo hicieron ustedes los fritos Zacatecanos a su estado. Regresarle el crecimiento económico, darle honorabilidad a su gobierno como hoy lo han conseguido. Vamos, vamos Zacatecanos entonces a refrendar el truco del PRI en el 2016. Sabedores de que el PRI ahora le ha cumplido a Zacatecas, el PRI le cumplirá en el futuro también. Muchas gracias.